Tres deportistas de levantamiento de pesas modalidad potencia se preparan para una competencia internacional. Una de ellas es la joven Yuri Malagón, campeona suramericana. Yuri Malagón González es una joven de 23 años, quien ha logrado dejar en alto el nombre de la ciudad, el departamento y el país en el deporte de la potencia, gracias a los triunfos alcanzados recientemente. Nos fue muy bien, gracias a Dios, nos fue excelente. Realmente ocupamos el primer lugar tanto en la categoría en Lima, Perú y en el suramericano, así que segunda en la categoría junior, pero en mi división de 47 kilogramos quedé primera en el campeonato de Valledupar, que fue un nacional, quedé primera en la categoría y en la división, y el que hubo ahora en Cali también quedé primera en mi categoría y en la división. Para Yuri el entrenamiento es fundamental, por eso cumple a cabalidad los mismos para estar en óptimas condiciones. Usualmente entrenamos lunes, martes, jueves, viernes y sábado. En las horas de la noche principalmente, más o menos dos horas, la alimentación sí es normal, pero antes de competencia sí la manejamos un poco más ligera. Esta joven estudiante de psicología espera poder superar los registros alcanzados en la próxima competencia internacional. Según los registros que hemos estudiado, tengo para ganar las medallas de oro en los tres movimientos, o sea, equipada y no equipada en los tres y generar récords. Yuri Malagón González tiene como meta imponer un nuevo récord en la cita panamericana que tiene como sede a Orlando, Florida en el mes de julio. William Hurtado Loiza, CNS Noticias Buca.